Tremendo. Damián Díaz falla penal vs. Emelec y Joao Rojas explota de tristeza. El día de hoy, se está jugando el clásico del astillero. Barcelona en el Estadio Capuel está enfrentando a Emelec y de momento le está ganando 1-0, con solitario gol de Janer Corozo, quien en los primeros minutos de juego, aprovechó un rebote del arquero y pudo poner la primera en el marcador. Pero al final del encuentro, pudo haber extendido la ventaja Damián Díaz, ya que nuevamente en una incursión de Janer Corozo. Hay una falta evidente dentro del área y el árbitro dictamina penal, tenía el 2-0 Barcelona, y Damián Díaz termina fallando el penal. Pedro Ortiz, arquero de Emelec, le ataja demostrando que está en buen nivel, fallando lo que es el 2-0 y que sigue extendiendo la ventaja contra Emelec. Damián Díaz falla un nuevo penal y cuando enfocaron a los futbolistas en su reacción, se le veía muy golpeado a Joao Rojas, lamentándose de no haber aumentado la diferencia en el marcador. Y aquí empieza a replicarse los fantasmas del que no las hace las hacer. Un clásico muy interesante y veamos qué es lo que termina pasando, qué es lo que nos depara el segundo tiempo. Pero estamos seguros que emociones no van a faltar. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Quién debió haber cobrado el penal? ¿Crees que Damián Díaz cobró mal el penal o es mérito total del arquero Pedro Ortiz? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 29.000 suscriptores. Una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano. Así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.